Este es un llamado a tomar acción y cuidarnos todos, a ti, optimista, luchón, fashion, a todos, les decimos, el cubrebocas no se usa así, o así, no, como crees, para nada, no, 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 olvídalo, jamás, atención, se usa así, por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas